Vamos a los guitarristas Muy bien, a los futuros, o ya, con certificado incluido guitarristas que se suman seguramente al requerimiento de tantas bandas y de tantos músicos y de tantos cantantes Ahora sí, convocamos al profesor de percusión y reciente ganador de la California en Brasil, fuerte el aplauso, Carlos Zurdo Pérez, qué lujo y a sus alumnos, alumnos de percusión Felicitaciones, Zurdo, qué grande Adelante entonces Ahí está la foto Fuerte el aplauso, que nos ha dejado bien representados en este importante evento Muy bien, convocamos entonces a la profesora de manualidades Soledad Conde y a sus alumnas Al curso de manualidades entonces de la profesora Soledad Conde Por eso convocamos a las alumnas de este curso de manualidades de la profesora Soledad Conde que dicta la profesora Soledad Conde que no se encuentra presente creo que hoy no está presente, pero sí todas sus alumnas Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para ellos A este curso de manualidades de la profesora Soledad Conde Dictado por la profesora Soledad Conde Hoy sus alumnas se hacen presentes para recibir este certificado Muy bien Seguimos y convocamos a la profesora de manualidades Sandra Bullone y a sus alumnas Adelante Sandra ¡Aplausos! 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 Fuerte entonces también Ahí están, se están preparando fuerte el aplauso para ellos Vamos a motivarlos, es un momento muy especial No escatimemos la posibilidad de aplaudirlos, de darle fuerza En este momento a cada uno de ellos Como decíamos, cumplen un sueño, un desafío, la posibilidad de trabajo Cuántas emociones en este momento Queda retratado este momento histórico para ellos y para cada uno de nosotros Y para esta Escuela de Artes y Oficios Que ya es una realidad en nuestra ciudad Asentando la posibilidad de trabajo y de sueños cumplidos Convocamos al profesor de canto, Ariel Acuña y a sus alumnos Adelante, adelante A los alumnos de canto Vamos a administrar el aire, cuidar nuestras cuerdas vocales Vocalizar Nuestro reconocido también Cantante y músico, Ariel Acuña Recordemos a todos Que se queden El tiempo acompaña Porque hay un espectáculo Del taller de danza de Ernesto Montiel Que es Incomparable Como cada una de sus presentaciones Con la profesora Erika Kolki Ahí están Aprovechen ahora Sacarse fotos con ellos Que quizás mañana sean famosos Y va a ser más difícil Claro Va a ser más difícil Así que ahora mirá Mirá con quien estaba yo Qué barro Hay que aprovechar este momento Hay que aprovechar este momento Los músicos igual Mirá vos Algunos son humildes Como el zurdo Que nos permite sacarnos fotos todavía Ahora todavía ¿Eh? Sí Después sacar una foto con el zurdo Va a ser difícil Bueno Seguimos entonces Convocamos a la profesora Del curso de instalador Y reparador De equipos de aire Acondicionado Y refrigeración Noelia Ocampo Y a sus alumnos Y ya muchos Están parando Yo acá Acá quiero Quiero para mañana Que me arreglen el aire Adelante por favor Que vayan pasando Adelante Adelante Sí No Dicen el locutor El locutor Pero más de uno En estos momentos Se está acercando Está visualizando A quien conoce Porque Tiene la posibilidad Acá Mirá vos En qué tiempo Instalador De reparador De equipos de aire Acondicionado Y refrigeración La profesora Noelia Ocampo Y sus alumnos Ahí está Don Tobani Que hablaba hoy Decía unas palabras Tan sentidas Para este momento Fuerte el aplauso Para ellos Convocamos a los profesores De peluquería Leandro Saucedo Y Raúl Barbosa Y a sus alumnos Que sí Dicen presentes Ahí está Claro que sí Vienen con hinchada Y todo ¡Aplausos! ¡Bravo! 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 Fuerte el aplauso para ellos Y son muchos Y con mucha fuerza Bien ruidosos A la hora De nombrarlos Felicitaciones para cada uno de ustedes Y de los que pasaron por aquí Durante todo este evento